Finalmente ha llegado la segunda temporada de nuestra telenovela de la realeza LGBT, claro que sí, John Royals estrena esta segunda temporada en donde vamos a continuar la historia de El Príncipe Heredero Wilhelm y este Simon, justamente su liguecillo por ahí. Esta serie pues en la primera temporada logró presentar una historia bastante buena, bastante atrapante, donde presentaba un conflicto bastante humano y eso me gustaba muchísimo, que presentaba una historia con la cual tú podías llegar a sentirte identificado. Puedes ver justamente como El Príncipe, a pesar de ser de la realeza, no es alguien acá exageradamente guapo, sino que es alguien imperfecto como todos los humanos, es alguien que está lleno de su cara, está llena de granitos, está lleno de barros. Tenemos que este Simon, a pesar de ir en una de las escuelas más prestigiosas de todo este país, que de hecho es donde estudia hasta El Príncipe Heredero, pues también tiene toda su cara llena de grasita, por decirlo de cierta manera. Los cuerpos también, es importante mencionarlo, que de todos los personajes que vemos en esta serie, pues son cuerpos muy normales, ¿no? O sea, son cuerpos que tú te puedes encontrar en la calle, gente gordita, gente delgada, gente exageradamente delgada o gente con sobrepeso, ¿no? Y esto la verdad me gusta muchísimo, porque te puedes llegar a sentir muy bien enfocado e identificado con estos personajes. Esto es uno de los puntos buenos que tiene la serie. Ahora, lamentablemente, si bien era una serie con la cual podías llegar a sentirte identificado, también no hay que dejar de lado que estamos hablando de la realeza. Y si bien en la primera temporada nos dejaron muy en claro justamente las responsabilidades de la realeza y lo que implicaría que El Príncipe Heredero fuera gay, pues en esta segunda temporada digamos que esto se deja muy de largo y se empieza a presentar a una realeza que tú te empiezas a cuestionar sobre el respecto si realmente así actuaría la realeza en ciertas circunstancias. Debido a que es una realeza poco real y poco creíble, por decirlo de cierta manera. Ya que se presentan muchísimas situaciones en donde tenemos que Wilhelm hace algunos berrinches, todo se resuelve de una manera bastante sencilla, todo se resuelve de una manera bastante simple. Tenemos aquí también un jubileo, ¿no? En donde va la reina, va el rey y está el Príncipe Heredero y resulta que es un jubileo realmente pinchurriento. No sé si es porque justamente a inicios de este año tuvimos el jubileo de la reina Isabel que Jesután la tenga en su santa gloria, que ahí esté descansando en paz al lado de todas las demás reyes, no lo sé. Y pues al ver ese tipo de jubileos, pues yo me quedo pensando es que lo que veo aquí en esta serie simplemente no tiene nada de real. O sea, no tengo la elegancia de la realeza, no tengo este drama. Incluso este Netflix está sacando de Chrome justamente esta serie de la corona en la cual vemos otra perspectiva de la corona. Y aquí vemos cómo se comportan o cuáles son los protocolos reales. Protocolos que en esta serie no se toman en cuenta en ningún momento. Y si bien hay algunos momentos de tensión bastante buenos, sobre todo con este August que termina siendo también un verdadero hijo de su bendita madre, pues no sientes que sea algo pausible, no sientes que realmente sea real. Y piensas que esta realeza pues solamente es una realeza de chocolate. Y si bien entiendo que obviamente no se compara con la realeza británica, que creo yo que es la monarquía más famosa a nivel mundial y posiblemente una de las más poderosas, pero pues tampoco me vengas a decir que cualquier persona que pase en un microbus puede acercarse casi casi a los reyes sin ningún tipo de protección o sin hacer pues algún tipo de protocolo que vaya más allá de lo que nos están presentando. Así que en ese sentido la serie realmente siento que falla de esa manera. Por otro lado, los temas que se tocan en esta serie pues siento que trata de abordar mucho para presentar poco. Si bien la primera temporada se enfocó justamente en un solo tema y se enfocó en una sola resolución, aquí siento que trataron de abordar muchísimos temas para que dijeran, ¡Ey, miren! Estamos hablando de esto, estamos hablando de esto otro, estamos hablando de acá, ya, ya, ya! Y que de esta manera se vieran políticamente correctos o que están cumpliendo con una especie de agenda cuando realmente no era necesario, atibordaron así un titipuchal de temas en la serie que terminan por no concretarse muchos, muchos terminan cerrando de maneras que dices ¡Ok! Nos pudimos haber evitado esto, hay cosas que solamente tienen consecuencia de un capítulo para el otro y no se vuelven a mencionar en toda la serie. O sea, realmente la introducción de personajes nuevos tampoco funciona de buena manera porque son personajes que no aportan muchísimo a la trama y es como ¿Por qué entonces estás introduciendo personajes nuevos? ¿Por qué estás justamente desperdiciando tiempo a la hora de presentar estas subtramas que no nos están llevando a ninguna parte? Y que al finalizar la temporada solamente continuaron con la trama de August y Wilhelm prácticamente ¿No? Que fue la trama principal desde la primera temporada Todo lo demás se pudo haber ahorrado, todo lo demás se pudo haber justamente contado de otra manera e incluso pudieron haber hecho una temporada más corta Aún así la serie es realmente entretenida, el final de temporada te deja con ganas de ver más pero siento que ya empieza a aflojear bastante siento que trataron de abordar demasiado y como bien dicen, quien mucho abarca poco aprieta y creo que esto le pasó a la serie trató de meter muchísimos temas pero no se enfocaron en ni uno solo en concreto y solamente hasta el final de la serie terminan por resolver el tema principal que se queda abierto para poder continuarlo en una tercera temporada Si tuviera que darle una calificación a esta serie le doy un 7 sobre 10 creo que es una serie bastante entretenida pero si la primera temporada fue un 9-5 pues ahora si decae bastante abordan muchísimos temas y creo que si la tercera temporada va a continuar el ritmo de esta segunda yo la verdad ya me despediría de John Royals si bien es una serie muy bonita, muy entretenida y que te pasas un rato agradable el hecho de que abarquen demasiado y aprieten tampoco pues simplemente no le veo sentido a seguir viendo una serie de este tipo para ser muy honesto, espero que mejoren espero que puedan darle un mejor rumbo a la serie que se den cuenta de que funciona más plantear un simple tema y abordar la temporada sobre ese tema y no abordar miles de temas que no se resuelven en nada y que terminan solamente como puro relleno o sea si Naruto o One Piece tiene relleno pues que crees ahora John Royals dicen bienvenidos amigos míos yo también me uno a las temporadas de relleno pero bueno esta es mi opinión al respecto de esta segunda temporada déjame en la cajita de los comentarios a ti como se te hizo la serie te gustó o no te gustó por qué te gustó, por qué no te gustó todo esto estaré completamente feliz de leerlos yo soy Alri me apoyas muchísimo con tus comentarios tus suscripciones, tu follow manitas arriba o manitas abajo para poder seguir creciendo y llegar a más personas muchísimas gracias por ver este contenido y nos estaremos reencontrando hasta la próxima y nos vemos en el próximo video